Música Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general, sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho. Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo. El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseñado. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseth Arellano. En esta ocasión y a propósito del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, tengo el placer de conversar con el doctor Orlando López de Victoria. Él es especialista en cirugía cardiotoráxica en el Hospital Auxilio Mutuo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Saludos a todos los que van a escuchar esta charla. Doctor, hablar de la evolución de la cirugía cardiotoráxica en pacientes de cáncer de pulmón nos puede reflejar no solamente la búsqueda continua en avances tecnológicos, sino también en la mejora en la vida del paciente. ¿Cómo ha sido esta evolución a través de los años? Bueno, básicamente la historia natural de la enfermedad de cáncer de pulmón está íntimamente ligada al tabaquismo y también hay un componente muy lejano con predisposiciones genéticas, ¿verdad? Pero la industria que más ha afectado el cáncer de pulmón definitivamente ha sido el tabaquismo. Y últimamente se está viendo en las nuevas generaciones que han creado conciencia del tabaquismo y han dejado el tabaquismo, pero han abrazado la marihuana o el cannabis fumado. Se está viendo un alza o una incidencia en cáncer de pulmón relacionado al cannabis fumado. En mi experiencia parece ser que es peor, porque el pulmón no está hecho para recibir ningún producto de combustión, ninguna madera quemada, ningún plástico quemado, ningún tabaco quemado, ninguna planta o cannabis quemado. El producto de combustión y el producto de humo pues definitivamente afecta el pulmón y esa es una de las causas primordiales que estamos viendo, ¿verdad? En cuanto a la evolución de la cirugía cardiovascular relacionado al cáncer, siempre se ha limitado de las cuatro etapas que tiene el cáncer de pulmón. Mayormente en las primeras dos estadios y desgraciadamente son la mayoría de los pacientes que llegan tarde y no se les puede proveer una recepción curativa y la mayoría de los pacientes requieren que sean iniciados en quimioterapia y en radiación. Dependiendo de los marcadores de los tumores hay una probabilidad de que se beneficien de terapia, de lo que se llama inmunoterapia. Eso puede añadirle de seis a un año más de vida a los pacientes con cáncer en estadio tres y cuatro. En cuanto a cirugía per se, en aquellos pacientes que han sido sometidos para cirugía, la cirugía estándar, la que más se usa es la toracotomía, la cual tiene la ventaja de que el cirujano puede palpar y estar mucho más cómodo en cuestión de recepción y ver con mucha más facilidad la anatomía. También se puede operar por videoassisted toracoscopy o por un tipo de telescopio y es tan bueno como la toracotomía. Lo único que el cirujano no puede es palpar las estructuras anatómicas. Yo personalmente lo uso de vez en cuando. Yo no lo considero la panacea de la cirugía de recepción del pulmón. También existe la recepción del pulmón por el robot Da Vinci y ha probado ser muy bueno. Y hay una nueva moda de hacer las lobectomías por lo que se llama Uniportal Bats, que es por una incisión debajo de la boca del estómago, que nosotros llamamos la área del sifoide. Y por ahí se hace la recepción y está cogiendo más adeptos en la cirugía cardiotorácica para hacer incisiones más pequeñas y la misma cirugía. Claro, todo eso cuesta más tiempo en sala. El que más se beneficia es el paciente. Pero definitivamente es algo innovador y me parece que es una buena idea. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía cardiotoráxica en pacientes de cáncer de pulmón? Me imagino que dependiendo del estado o el estado en el que se encuentre, en este caso el cáncer otorgaría distintas o tendría distintos objetivos. Pero en sí, ¿cuáles podrían ser esos objetivos dependiendo del caso del paciente, doctor? Bueno, el objetivo primordial es sanar al paciente, curarlo de la enfermedad. Una vez el espécimen patológico está disponible, entonces se procede a hacer el estadio según la patología y estudios ansilares como el PET scan para saber si hay metástasis distales, ¿verdad? Pero una vez se tenga la patología final y los marcadores de tumor para saber si el paciente es candidato a inmunoterapia o a distintos tratamientos de quemoterapeutas, pues uno puede extrapolar la probabilidad de vida a cinco años, ¿verdad? Yo creo que poco a poco la ciencia está avanzando en estos campos. Número uno, yo creo que la prevención ha sido bastante efectiva porque comparado a décadas anteriores donde casi todo el mundo fumaba, pues ya tú no ves mucha gente fumando porque ya se ha creado conciencia de que el fumar es nocivo y es la causa número uno de cáncer de pulmón. Eso ha sido efectivo en la prevención y en la educación a nivel mundial de todos los habitantes. Pero a mí lo que me preocupa es que con el advenimiento del cannabis medicinal me estoy tropezando cada día más y más y más con pacientes que me dicen yo fumo cannabis medicinal y eso es una antítesis porque todo lo que sea combustión para el pulmón es nocivo. Así que yo no considero fumar cannabis ser medicinal. Al contrario, te estás matando los pulmones. Otras presentaciones del cannabis pues ya no son nocivos al pulmón pero el cannabis fumado para mí no es medicinal. Te está poniendo a riesgo de cáncer, te está poniendo a riesgo del efisema y de la enfermedad obstructiva pulmonar. En cuanto a eso, pues la prevención ha sido vital y yo creo que ha sido efectiva. El control a la industria tabacadera pero también a la par y paralelo la ciencia ha ido avanzando. Poco a poco estamos teniendo nueva tecnología ingenierica en el campo de la cirugía y prontamente pues yo voy a añadir a mi armamentario de mi cirugía rutinaria de resección del pulmón por concepto de cáncer y otros tipos de cáncer voy a añadir la tecnología de microondas. Esta tecnología promete ser muy muy buena si es usada correctamente y en los tumores indicados ¿verdad? Podemos hacer en situaciones donde por ejemplo yo creo que puedo sacar el tumor y una vez llego ahí adentro me doy cuenta de que no pues no no me voy derrotado cerrando el paciente y desahuciándolo. Tengo la alternativa de aplicarle al tumor microondas y disolverlo aunque no lo resequé no lo saqué lo eliminé y eso creo que usado sabiamente va a empezar a a darle más oportunidades a estos pacientes que antes abríamos y cerrábamos que pensábamos preoperatoriamente que los podíamos sacar que podíamos hacerle una recepción curativa y nos damos cuenta que no estaba más avanzado de lo que pensábamos pues eso es una alternativa donde podemos mejorar la calidad de vida y quizás extenderle la vida a los pacientes póngase a pensar el detalle de que por ejemplo ese mismo tumor que yo entro y no lo puedo sacar cierro el paciente y le doy la mano la noticia de que mira no te lo pude sacar pero vamos a darte radio y quimio hay veces que esas quimioterapias pudieran llegar a los 100 mil dólares y venga a ser la radiación también a eso le añadimos los efectos secundarios de la quimioterapia náusea vómito pérdida de pelo deshidratación náusea diarrea ir a la sala emergencia que te pongan suero porque te deshidrataste o sea que cuando tú vienes a ver una una quimioterapia aparte del del costo aumentado que tiene es el tipo de vida muy enfermo muy miserable que tienes durante esa quimioterapia estos devices de microondas están son desechables y valen como 3.500 dólares cada device comparado a una quimioterapia que te puede llevar te puede costar hasta 100.000 dólares y este yo creo que vale la pena eliminar ese tumor por 3.500 dólares versus una quimioterapia de 100.000 dólares y vengas en la náusea los vómitos la deshidratación y uno o dos años de pobre calidad de vida así que la ciencia quirúrgica en cuanto al cáncer de pulmón si va poco a poco avanzando y gracias a la ingeniería y y a esa gente que se dedica a crear instrumentos para nosotros los cirujanos estamos avanzando y podemos añadir a nuestro armamentario nuevos estos nuevos inventos y darle mejor calidad de vida al paciente y con la esperanza de curarlos si dios lo permite verdad y además de eso la implementación de esta nueva tecnología es verdad bien empleada y además de la mano de expertos también tiene un punto a favor y es el tiempo el tiempo juega en contra en especial a los pacientes de cáncer y a los pacientes de cáncer de pulmón también o sea no quedan fuera de esta realidad así que es importante doctor de los casos más importantes de esos casos más difíciles cuál es cuál nos puede mencionar o cuáles nos puede mencionar que han sido realmente históricos en lo que ha sido su profesión y en tratar a través de la cirugía cardiotoráxica a pacientes de cáncer de pulmón bueno este los cáncer de pulmón son casi siempre rutinarios porque como preoperatoriamente uno los estratifica a los estadios uno y dos pues ya uno sabe más o menos per se que no es un caso muy difícil cuando ya están avanzados pues el mismo libro la literatura te dice no te metas así que tú no te metes ¿verdad? este dentro de los muchos cánceres ¿verdad? están surgiendo este otro campo de bregar con las metástasis de útero de colon de riñón etcétera y ahí y ahí es que se vuelve más retante la cirugía donde yo he tenido que resecar costillas con diafragma hay que reemplazar el diafragma con unas mallas de teflón y las costillas estamos usando unas placas de de titanio y el paciente queda bastante bien y queda bien funcional son resecciones extensas pero valen la pena porque este la literatura dice que al tu remover estas metástasis pues estás alargando la vida y volvemos al punto la cirugía termina siendo mejor que la quimioterapia porque la cirugía es una y se acabó y la sacaste completo pero si tú decides no operar ese paciente y desahuciarlo esa pelota que está ahí esa masa ese tumor pues van a tratar lo único que le queda es radiación y quimio y va a ser algo que quizás sea su segunda su tercera quimioterapia y volvemos al punto son quimioterapias de 50 mil 80 mil 100 mil pesos si hay que darle la inmunoterapia hay inmunoterapia de sobre 100 mil dólares y eso pues una cirugía es mucho mejor que eso y la quimioterapia lo más seguro lo que va a hacer es alargarte un poquito la vida pero no te va a curar también también yo lo veo de otra forma verdad la la quimioterapia y la radiación se encarga de aquellas células malignas y no es lo mismo tú tener por ejemplo si en un tumor hay un billón de células y tú lo puedes operar y quitarle 99.9 de esas células y lo que se quedó pues se lo deja la radio a la quimio pues ya la radio y la quimio tienen que pelear menos en contra de ese cáncer porque ya casi no queda casi no dejaste el tumor y es más fácil vencer ese tipo de tumor que le queda poco a uno que tiene todo el billón de células que es lo más seguro no lo vas a poder curar y muchas veces el tumor se vuelve resistente tanto a la quimio como a la radiación Doctor la inmunoterapia antes de la operación antes de la intervención quirúrgica funciona para reducir para mejorar lo que puede hacer ese panorama que se va a encontrar usted al realizar una intervención en el paciente bueno si se supone que sí pero la la moda en oncología es no empezar con la inmunoterapia siempre la inmunoterapia te la tratan de dejar para como último alternativa empiezan con la con la quimioterapia clásica y si hay resistencia hay recurrencia hay no los resultados no son favorables pues de acuerdo al tipo de célula de acuerdo a los receptores de cáncer hay que ver si el paciente es candidato a las a la inmunoterapia y si es candidato a la inmunoterapia pues eso sería el otra alternativa que en la mayoría de los pacientes es la última alternativa por ser tan caro y pues este la data que yo he leído hasta el 2020 la la incidencia de de sanidad de curar de de eliminar un tumor por inmunoterapia es mínimo si te mejora la calidad de vida de seis meses a un año en tumores que te van a matar en menos de tres meses o sea que la inmunoterapia viene a darte un poquito de de tiempo más de seis a un año claro no sabemos qué tipo de calidad de vida vas a tener esos seis meses a un año a lo mejor no sé si sean buenos o sean unos seis meses miserables un año miserable de esas cosas nunca se hablan pero porque eso es algo tan personal pero pero definitivamente el cáncer es una enfermedad malísima pero si están habiendo los avances y si estamos añadiendo más armamentario quirúrgico estos inventos de ingeniería que van dirigidos a mejorar la calidad de vida del paciente y además van dirigidos para que la especialista pueda realizar lo mejor que pueda en cada caso que se encuentra y que tiene en sus manos poder encontrar la mejor solución exactamente es responsabilidad de cada médico según su especialidad mantenerse a la vanguardia y mantenerse entrenado educado certificado y ofrecerle cada vez lo mejor no no podemos una vez terminada la especialidad o la super especialidad quedarnos como yo digo dinosaurios tenemos que ir avanzando y abrazando esta tecnología la ciencia está avanzando y yo mismo te puedo decir que yo no opero igual que me entrenaron hace 25 años atrás o sea yo me miro para atrás y yo digo yo no yo no hago esa cirugía de hace 25 años porque en estos 25 años ha evolucionado la medicina la tecnología todo y cuando yo miro ya yo no opero como me enseñaron mis profesores yo opero de otra forma y sé que esto va a seguir evolucionando y va a ser este cada día muy diferente y eso es importante porque todo esto viene para para quedarse viene para quedarse además para producir esperanzas y posibilidades para pacientes que a veces sienten que todo puede estar perdido doctor ¿cuántas cirugías puede realizar aproximadamente al año? ¿cuántas cirugías cardiotoráxicas para pacientes de cáncer de pulmón se estarían realizando aproximadamente en un año? bueno mira estadísticamente cuando te llega el paciente de cáncer de pulmón ya llega avanzado la minoría son los que desgraciadamente son candidatos a cirugía de los cuatro estadios que tiene el cáncer de pulmón la indicación quirúrgica está en las primeras dos la tercera estadio dependiendo ahí tienes que estudiar el caso y ver si está resecable o no ya es una el estadio 3 ya es una zona gris ¿verdad? pero eso ya por experiencia por anatomía de la enfermedad pues tienes que ver cómo te mueves ¿verdad? pero claramente estadio y estadio 2 1 y 2 son los que se operan y desgraciadamente no la mayoría llegan avanzados en estadio avanzado y yo te diría que yo estoy operando uno o dos casos mensuales de cáncer de pulmón y pues es una desgracia son la mayoría los que no se benefician de la cirugía porque se diagnostican tarde tarde estamos pues desgraciadamente pues no estamos siendo efectivos en diagnosticar los tempranos además de que es una enfermedad silente doctor tiende a dar síntomas o sintomatología ya una vez pasado el tiempo y cuando ya se encuentra en un estado quizás avanzado exacto exacto y y también este el tipo de lesión muchas veces tú puedes tener un un tipo de tumor que lleva años por vamos a suponer este este neumólogo este médico primario está concientizado de cómo seguir un paciente especialmente fumadores y está siguiendo hay un tipo de lesión que que siempre es un problema seguirlo y le llaman el ground glass lesión es como es una es una lesión que no es sólida y es algo que pudiera ser cualquier cosa y aparecer por muchos años en la placa y en el CT y estar años ahí no ha cambiado y no ha cambiado y no ha cambiado y no ha cambiado y de momento el año número 7 número 8 era cáncer y era ahí y es ahí eso pues no es fácil no es fácil este tener la sospecha es una lesión difícil de biopsiar es una lesión pues o sea todos los parámetros dicen que si la lesión lleva años igual pues debe ser benigna y tú la sigues pero pero desgraciadamente pues surgen los huracanes los terremotos el COVID y de momento ese paciente te desaparece o no puede hacer cita y de momento cuando te llega llega avanzado el cáncer esas cosas pasan ya hemos visto doctor doctor bien lo menciona las cosas pasan las dinámicas pacientes y además doctor cambian y en la pandemia eso ocurrió ¿cómo ha sido en su caso poder tratar cómo ha sido desenvolverse en su área laboral en este momento de pandemia? pues mira yo el fuerte mío son los corazones ¿verdad? yo hago corazones y hago tórax hago de todo hago vascular pero para mí tuve la bendición de que o sea auxilio mutuo es un hospital con una estructura ingenierica fuertísima y se demostró en el en el huracán María a los dos días de yo estar de haber pasado el huracán María ya yo estaba operando este hospital sufrió daños mínimos y este estuvimos funcional ya inmediatamente después del huracán María y esa bendición de estar en un hospital estructuralmente fuerte y sólido con reservas de energía con reservas de agua pues este estuvo inmediatamente disponible para las emergencias y para todo tipo de condición y cuando surgió la pandemia del COVID en Puerto Rico muchos de mis colegas tuvieron que cesar las funciones gracias a Dios yo me mantuve operando y estuve básicamente recogiendo todos los casos de cardíacos de toda la isla y se operaron todos y este la pandemia para mí fue un aumento de trabajo hemos tenido la bendición que desde marzo que empezó la pandemia ahora hasta noviembre hoy es 17 solamente un empleado en sala de operación dio COVID positivo y fue por problemas familiares que lo adquirió pero nadie se nos ha infectado con COVID ningún personal de sala de operación este y el intensivo este si tuvimos un caso y solamente dos enfermeras se nos afectaron y no sufrieron ningún síntoma y hemos podido sobrellevar de yo te diría de sobre 100 pacientes que hemos operado durante la pandemia de corazón este un solo paciente nos dio positivo y este dos enfermeras se nos infectaron y estaban bien de salud y en sala de operación lo mismo todos estos meses bregando duramente operando largas horas de la noche y solamente un empleado por cuestiones externas se nos contaminó o sea que hemos tenido la bendición y el cuidado y hemos seguido las medidas el protocolo han pagado dividendos definitivamente si nos cuidamos eso funciona sí doctor quiero agradecerle por concebernos estos minutos y compartir con nosotros lo que ha sido su experiencia además cuál es la realidad a la que se enfrentan los pacientes de cáncer de pulmón no solamente en cuanto a cirugía cardiotoráxica sino también a los tratamientos que tienen a su disponibilidad sin embargo quiero que antes de concluir les recuerde a los pacientes porque es importante continuar vigilantes y pendientes de su salud a pesar de que estemos en pandemia hay otras enfermedades importantes que también puedan dar síntomas que puedan arrojarle a las personas que algo no está bien y el tiempo siempre juega en contra mire yo lo el mensaje debe ser bien sencillo para que la gente lo entienda como decimos en el argot típico en arroja y habichuela mire si usted fuma lo que sea lo que sea vape cannabis tabaco usted está a riesgo de cáncer de pulmón no existe repito no existe cannabis fumado medicinal eso es un embuste no es cierto todo producto de combustión que queme que cree hidrocarburos y se inhale a los pulmones es es carcinógeno punto y se acabó el pulmón no se diseñó para inhalar humos punto y se acabó así que no existe tal cosa como cannabis fumado medicinal eso es una falacia ok así que si usted fuma inhala algún producto de combustión lo que sea usted quema una planta un té de que se yo que o yo por allá y me quema algo y se mete una 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 toalla encima para inhalar esas cosas usted está a riesgo de cáncer de pulmón y usted debe de chequearse por lo menos con una placa de pecho anualmente y decirle a su médico de cabecera mira yo inhalo humo y yo quiero seguirlo haciendo no hay problema con eso nadie si tú te quieres suicidar nadie te va a o sea nadie se te va a interponer usted siga fumando lo que quiera fumar pero usted tiene que saber que usted está a riesgo por esa conducta a a tener más incidencia de cáncer de pulmón recuerde también que hay predisposiciones genéticas si tú si tu papá si tu tío si tus abuelos todos murieron de cáncer pues parece ser que tú tienes una genética que predispone al cáncer a los tumores así que tú tienes que pensar de que tú estás en esa línea en ese linaje genético con más incidencia de cáncer y por ende debes hacerte tu estudio si es de colon pues tu cloroscopía si es de seno hacerte tu examen de seno tu mamografía etcétera etcétera y si es de pulmón pues tu placa de pecho anualmente y obviamente lo mejor es la prevención siempre la prevención es la mejor medicina mire si usted fuma deje de fumar porque si dejas de fumar a los 15 años de haber dejado de fumar la incidencia de cáncer de pulmón de esa persona está casi igual a una persona que no ha fumado no es igual nunca está casi igual así que mire adopte un estilo de vida saludable y y deje las cosas que puedan causar cáncer ok eso es todo abrazar una vida saludable gracias doctor por acompañarnos conversamos con el doctor orlando lópez de victoria especialista en cirugía cardiotoráxica además en el hospital auxilio mutuo esperamos que esté muy bien doctor gracias por todo y bendiciones gracias por la oportunidad espero que sea de gran ayuda al pueblo puertorriqueño y a todas las personas que escuchen esta charla muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que se conectaron este fue un programa especial en el día del cáncer de pulmón de medicina y salud pública soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad gracias